Entonces, hay una parte de la verdad en cuanto peor mejor, es decir, cuantos peor mejor sabemos que es un desastre, porque el gobierno de las elecciones, o la tiza, y te puedes salir por un lado o otro, ¿no? Pero no deja de ser cierto que, ¿qué haces con los gilipollas que ganan de vecinos? Y te voy a botar ahí, ¿no? No voy a botar acá. Cárate que eres de una osa, ¿cierto? Te vaya como en el culo, y entonces te despiertes. Gracias por ver el video.